Bienvenidos a CNI, bienvenidos a CNI en línea y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. ¡Bienvenidos a CNI! ¡Bienvenidos a CNI! ¡Bienvenidos a CNI! ¡Bienvenidos a CNI! ¿De aquí qué nos estás enseñando? Está la foto de Alejandro Muñoz con el presidente Fox. A ver, esto está interesante. Muy bien. El que le gusta el dinero vació las arcas del sindicato. ¿Cómo está eso de que vació las arcas del sindicato? Platíquemelo. Pues porque a todos los que apoyó les dio cajeros de nuestras cuotas, este, como era el tesorero, por medio de la compra de conciencia, cajeros de 40 mil, de 30 mil pesos para que votaran por él. Lo que le iba a decir, ¿cuál es la intención de que no nombraran a Martín? No, pues si ganó la elección. A ver, por ejemplo, ¿por qué Calderón, en un fraude, no quiso contarle los votos? Así de fácil. Nos quieren enseñar de democracia, escuela en democracia, cuando fueron los primeros que violaron la Constitución. Entonces, ¿hora con qué calidad moral quieren decir y meterse en un proceso que fue limpio y honesto como el del ESME, un sindicato donde se respeta el voto secreto y directo? Bueno, ahorita estamos viendo en este preciso momento que es bastante gente. ¿Cuánta gente calculan que hay? Más de 40 mil aquí vinieron, entre organizaciones y sindicato del mexicano de los tresistas. Aparte veo que está el sindicato de la UNAM y varios lugares. Esa es una muestra del liderazgo que tiene el compañero Martín. Entonces, aquí no hay más que discutir. El único líder con calidad moral es Martín Esparza. Aquí está toda la fuerza. Más de 40 mil gentes. Si nos vamos una elección, estos 40 mil ganan la elección. Pero no hay. El estatuto no lo permite. No hay una nueva elección, no hay nulidad. Así de claro. Calderón tiene que sopesar en dónde está la fuerza política. Si de las abandijas, traidores que están respaldados por Lozano, por toda esa gente de la burguesía y la burocracia del PAN, que vengan a votar y que respalden a este. Los verdaderos trabajadores votamos por Martín. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Nada más dame el primer nombre. Ana. Ana. Doña Ana, a ver, platíqueme. ¿Qué sucede aquí? Bueno, finalmente, el ESME pelea por el infame atraco al pueblo de México. El gobierno federal es el responsable de la política eléctrica por conducto de la Secretaría de Energía. Pero la Secretaría de Hacienda es la que fija las tarifas eléctricas, a diferencia de los precios del petróleo y el gas que los fija la Cámara de Diputados. En febrero del 2002, en el sexenio de Fox, el diario oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda publicó un decreto de modificación a las tarifas domésticas y creó la tarifa doméstica de alto consumo. Los consumos hasta 140 kilowatts mensuales tienen tarifa preferencial, lo que en su promedio de consumo rebase los 250 kilowatts que son los que aplican a la tarifa. Esta es más cara que la comercial, por eso el ESME exige tarifas justas para todo el pueblo de México. ¿Es por eso que hay gente que vive en una casita humilde y les llega por un millón de pesos el recibo de la luz? Finalmente sí es, así es. Ellos fueron los que establecieron las tarifas. Hay mucha gente que, justamente esto es un tema muy importante, porque hay mucha gente que dice es que cómo me llega de tanto la luz. Entonces, quien está estableciendo las tarifas es la Secretaría de Hacienda, no es la compañía, bueno, en este caso Luz y Fuerza del Centro. No, no es por eso. Por eso fue que hoy sacamos un desplegado. ¿Y dónde salió este desplegado? Bueno, este interno fue un, bueno, hacia el pueblo de México. ¿En dónde lo puede ver cualquier ciudadano? A ver, esto es muy importante. Yo como ciudadano común y corriente lo quiero ver el desplegado. ¿Dónde lo puede ver? Bueno, vamos en la Secretaría del Exterior del ESME. Ahí en el ESME pueden ir a preguntar y asesorarse. ¿Hay alguna página de internet donde se le puede consultar? Sí, sí hay una página, pero hay noticias del ESME que ahí probablemente venga. Ah, muy bien. Entonces, ya vieron, no es culpa de la Luz y Fuerza del Centro. Quien realmente está poniendo las tarifas es el cerdito feliz, perdón, el Secretario de Hacienda. Así es, así es. Por eso es que a veces cuando va uno con ustedes, ustedes no pueden resolver nada. No, nosotros somos administrativos, estamos adentro. La gente nada más por catalogar Luz y Fuerza piensan que somos nosotros, pero finalmente no es así. Muy bien. Esta es información muy importante y muy interesante, porque son cosas de las que no sabemos. Bueno, ¿y cuál es el fin de que el gobierno federal quiera imponer su líder sindical? ¿Hacia dónde va el líder sindical del gobierno? A la entrega del contrato colectivo. Quieren que nosotros lo mismo que hicieron con Pemex, con otras empresas, es lo que quieren hacer. Finalmente, nosotros somos un sindicato fuerte que tenemos que apoyar a quien actualmente es nuestro secretario general. Por eso es que estamos aquí. ¿Qué es tan de cierto que se quiere privatizar Luz y Fuerza Federal y Luz y Fuerza del Centro? Esos son comentarios de los noticieros en base a que tienen algún contubernio con el gobierno o quieren apoyar a ellos. Por eso es que hay mucha información de ese tipo. Pero nosotros por eso queremos tener unidad con todo el sindicato mexicano de electricistas. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, ¿cómo puede venir a apoyarlos la gente? Pues, este, uniéndonos y no creyendo todo lo que los noticieros amarillistas es lo que dicen. Por eso sí, el señor López Dóriga y el señor de esta noche han hechos. Conste que no le estoy diciendo nada, nada más lo estoy comentando. La élite, sí, de los noticieros, de los periodistas que se dicen ser veraces y oportunos y son todo lo contrario. Porque se está viendo que ni siquiera conocen la forma de trabajo de Luz y Fuerza y mucho menos del contrato colectivo. Así es que yo le pregunto a ellos que por qué no le dicen a Alejandro Muñoz que ha estado siete años en el Comité Central y sigue fungiendo como secretario de Tesorería. ¿Por qué no se dio cuenta hace siete años de los manejos del ESME? Si siempre el ESME se ha manejado dentro de los estatutos, que es lo más importante y es lo que ha movido a masas y ha movido al propio sindicato. Por eso es el único sindicato más fuerte que hay en toda Latinoamérica y nos quieren destruir, ¿sí? Y hay intereses muy fuertes y en una de esas es también las AFORES. Pueblo de México, no se dejen engañar. Las AFORES son nuestras, no son del gobierno. Y Felipe Calderón ya las está pidiendo para infraestructura. Una infraestructura que ellos deberían de solucionar y no consumir impuestos a las medicinas ni a los alimentos. Porque eso va en contra del pueblo mexicano y de toda la gente más humilde. Muchas gracias. En este momento pasó una comisión a Los Pinos. Aquí hubo un retén, ya sabemos por parte de quiénes. Ellos van a llevar al presidente de la República su pliego petitorio. Y bueno, ¿usted qué opina? Ya sabe, usted tiene la mejor opinión. Ya sabe, escríbanos a www.cni40tv.com Y díganos, ¿usted qué opina? Esto de las tarifas eléctricas fue muy interesante, ¿eh? Que no lo están fijando ellos, sino la Secretaría de Hacienda. Ahí se los dejamos de tarea. Hasta luego. ¡Adiós! 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 Ha sido una presentación de CNI Canal 40.